Preocupados se encuentran los habitantes del municipio de Nariño por el aumento de las grietas que vienen afectando el Hospital San Joaquín. Con el paso de los días, las averías en la estructura son más pronunciadas, lo que genera un inminente riesgo para los usuarios y trabajadores de la institución. La doctora María Estela Acuña, gerente del hospital, sostiene que han estado buscando asesoría con geólogos y arquitectos quienes ratifican que las grietas cada día aumentan en número y tamaño, por lo que se ha solicitado la ayuda de la Secretaría de Salud Departamental para poder presentar una edificación digna a la población nariñense. La profesión de la salud agregó que en Nariño han realizado gestiones para la mejora de sus instalaciones y así recibir más recursos por prestación de servicios. De igual manera, una firma de arquitectos constructores ha aconsejado solucionar pronto el problema estructural para luego proceder a la ampliación del espacio. Por lo pronto, tanto las directivas del hospital como la administración municipal seguirán buscando la solidaridad de todas las instituciones que buscan el desarrollo del municipio para que aporten a la solución de la problemática.